hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador on aquí estamos pues esto viendo estos animalitos estas vacas lo que a nosotros nos gusta verdad y nos detuvimos acá porque a mi buen amigo y compañero de fórmula don diego no 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 me vaya a grabar don diego quería pasar a ver esta vaquilla bonita la vaca ya no vi a novia como de primer parto de veja no esto que está aquí enfrente mira diego y esa como que está cargada no le ve la rampa está cargada mira está bonita y los terneros también mira dios es que no tiene uno de estos brian brian tiene uno de esos son dos terneros bonitos viejo hablale al ternero yo no puedo hablar en toro no puedes hablar en toro en toro y la vaca decirle ternerito bris y hablar hablarle venir ternero eso tiene dios solo decirle bbben y el toro está grande también el toro es bien y me di cuenta que estaba cerca de la vaca ya viene una mira grande donde será bravo ay mamá no no es bravo donde estamos ahorita amigos estamos en usulután a pocos metros del mercado nuevo de usulután tal vez algunos ya han pasado por acá ese es el mercado nuevo de usulután me parece que le han puesto el mercado número 5 entonces está de los de lo que es los pilotos le llaman los pilotos hacia la zona norte la por ahí hay una calle cita para hacerles algo para los que conocen también está a la par de chulton park así se llama después del complejo multidisciplinario del complejo de aquí de usulután más adelante está aquí ya hemos pasado nosotros y hemos visto que los amigos se ponen nada han estado ordeñando estas vacas ya ya hemos observado ahí hemos pasado tempranito y pues decidimos pararnos y ver este es este vídeo como pueden ver pues los potreros están prácticamente terminados verdad no hay nada que que comer pero la gente ahí le han tirado tusa la verdad de esa forma es que están esto paliando un poco lo que es es el hambre de los animales es la que te digo yo que puede ser un poco brava mira Diego es el hambre de los animales es la blanca que está ahí la que tiene cuerpos la que tiene cuerpos aquí tiene cuerpos entonces aquí Me rajo las patas ¿Qué te pasó? Diego ¿Te golpeaste? Me empateó con las patas No, pero tienes que andar los zapatos todo el tiempo Mira, aquella otra que está allá, ando con aquel estorete o novilla ¿Cuál? Aquella que está allá ¿El blanco? Ajá, el blanco Parece que es novilla Mira, ahí está una vaca grama ¿Cuál es la guir? Aquella que tiene las manchas blancas y negras ¿Esa es la? No, esa Es otra mezcla ahí, Diego Ajá Es otra mezcla, ahí están otras rumiando Como es la característica de los animales ¿Verdad? Ahí están ellos a esta hora descansando y están rumiando ¿Verdad? Como muchos de ustedes ya saben los animales, las vacas pues tienen dos dos estómagos uno van ellos succionando y posteriormente cuando están en la sombra pues ellos cortan eso y posteriormente vienen a la sombra a hacer esto ¿Verdad? Que es rumiar sacan de el bolo alimenticio sacan del estómago y siguen pues esto masticando ¿Verdad? Para posteriormente procesarlo y así es como lo va a hacer Ahí viene otro mira, Diego Se acerca muy rápido vente para acá Diego Este tiene un toro de cherry Vente un poco Dile hola Hola Ahora la espalda ¿Tienes miedo, Diego? Está mal Espéreme ¿Verdad? Este es una novia mira está bonita ¿Dile? No, grano No, fíjate que esta parece que tiene un poco combinación Bebe Está hermosa la novia Mira Pero aquí está rica para sacarla Ey, calmate Diego Sí Calmate ¿Te gusta hacer los carnitas o qué? No, be Ahora que me voy acordando ya me acuerdo que me hace daño la carne Mira que bonita está Una novia como esta consideramos por lo gordo que está y y por lo nueva porque esto y también la raza de ella parece que tiene algo como Holstein Papi ¿Ahorita la acabo de comprar? Esta novia pues puede andar en unos 800 pesos por ahí más o menos si estuviera cargada No ¿Crees que vale menos? ¿Le suben más? Mira esto ¿Y esta vaca cuánto crees que podría andar valiendo? ¿Cuál? Esta como 100 dólares 100 dólares Creo que vale otro poquito más Diego ¿Cuánto ha ven? 800 Hay unos 500 600 dólares por ahí O 400 Entonces el amigo acá el dueño de este ganado pues es un Ah no creas es un poquito brava mira pero yo creo que debe estar cargada así como se ve Vamos a tomar el toro Ya viene el toro Tiene mucho de Brahma mira No le muevas Y esto seguro han de ser hijos Tiene unos 3 toritos pero a ver que se me dice el segundo Y más Es el cuarto puede No Mira Diego Mira Está bonito el toro y grande va Y aquí está el reemplazo el ayuntito Eso no es nada Diego uno se limpio ahí mira limpiate así y tenés que fijarte bien dónde te vas a parar No da nada ahí A ver los toritos toritos bien amigos aquí estamos siempre llevando las buenas imágenes del salvador para ustedes aquí como que los animales pues presintieron que aquí andábamos nosotros y todos se vinieron al principio que llegamos andaban bien regados por todo el terreno pero nomás al vernos dijeron vamos a ir a entrevistar y aquí están pues viendo ahí que saludos saludos para todos Diego despídete manda un saludo para todos los amigos como vas a decir desde Usulután la caldera del diablo manda era del diablo si es por así le llama desde Usulután para todos los amigos del salvador con un saludo de parte de Diego Eli Zapata diga hasta todos gracias ahí por estar pendiente de su canal y nos vemos en la próxima un saludo